Bueno, buenos días, gracias por venir. Tengo que agradecer la presencia del doctor Javier Ochoa Espuro, de la Unidad Funcional Nº 2, Secretario de Seguridad, y los jefes que siempre me acompañaron de este equipo de trabajo. Es a los fines de llevarle a la población de que la Policía de Seguridad también hace investigación en un hecho que ocurrió el día 30 de julio en esta ciudad muy importante, donde culminó en el día de ayer con el allanamiento o secuestro de los elementos y aprehensión de uno de los autores, pero resaltar el trabajo del doctor Ochoa Espuro y del doctor Juan Lacarbonaro, de Fiscalía General, y el trabajo que se pudo, la buena investigación que llevaron a cabo en forma conjunta el Ministerio Público Fiscal y la Policía. Y también en esto tuvo mucho que ver las cámaras de seguridad del municipio, que bueno, gracias a ellos se aportó mucha información. Seguir en lo que dijo Walter, que la verdad que fue un hecho importante porque se desapoderó a una familia de una gran cantidad de objetos de mucho valor y a raíz de la tarea que comenzó en el gabinete, no sé cómo se llama ahora, de investigación y prevención de la comisaría, pudimos llegar a concretarlo ayer, como decía también Walter, en allanamientos, secuestros, reconocimientos de cosas y aprehensión de una de las personas que creemos que no vino solo de Buenos Aires, esta persona. Y vamos a seguir investigando para poder dar con otros autores que creemos que han colaborado con esta persona. Esto es una modalidad que venimos observando, que viene gente de afuera a hacer delitos, a cometer delitos graves y ya hemos tenido hace unos meses atrás, se desbarató una banda importante que se dedicaba a realizar maniobras contra los bancos y contra empresas, Banco Provincia y Banco Nación, y también fueron aprehendidos, detenidos y después posteriormente han recuperado la libertad por los aspectos procesales que han invocado, pero destacar que se está permanentemente atento para tratar de impedir que esta modalidad se transforme en algo habitual, porque ahí es donde se dificulta por ahí la investigación, viene gente de afuera que está fuera del mapa delictual y ahí se complica para hacer reconocimientos a los otros tipos de cosas, pero cuando se trabaja seriamente y profesionalmente llegamos a los resultados que hoy tenemos. ¿No son los budistas y el Chacabuco también, no? Sí, y también no recuerdo si en Arenales o en Ascensión, me parece, salen a buscar y la logística, por eso la prevención es muy importante, como decía Walter, las cámaras de seguridad brindan una herramienta muy, muy importante a la hora de poder descubrir algunos hechos, no sólo impedir que se consumen, sino que una vez que se realizaron o se consumaron, poder llegar a descubrir. En este caso ha funcionado bien y hay que llevarle también este conocimiento a la gente para que sepa que se está trabajando y que se trata de hacer todos los días las cosas de la mejor manera posible. Desde la Municipalidad de Junín y concretamente la Secretaría, una vez más queremos destacar la labor policial, en realidad el resultado obtenido en esta investigación, sabemos del esfuerzo y el tiempo que le ha llevado, que le ha demandado el trabajo que haya llevado a cabo la policía para investigar este hecho y este y otros hechos que están siendo investigados y que por ahí tienen alguna similitud. Destacar esto del trabajo en equipo, que es uno de los objetivos y uno de los alineamientos que trazó nuestro Intendente Pablo Petreca al inicio de la gestión y por el cual se comprometió en pedir la designación de esta cúpula policial que hoy nos está comandando las fuerzas policiales. Habiéndose tomado ese compromiso, bueno, vemos que hoy esos alineamientos se están cumpliendo, que vamos por el camino correcto, o sea, esto lo demuestra. Si bien falta mucho, no decimos que está todo solucionado en materia de seguridad, esto lo demuestra también de que hay mutaciones, hay distintos tipos, los hechos van mutando en cuanto a sus características, a su forma, a sus modalidades y a sus propios actores. Acá tenemos gente del Gran Buenos Aires, como bien se estaba diciendo, que bueno, gracias a Dios las cámaras de seguridad han sido un elemento de vital importancia para poder llegar a este resultado. Así que satisfecho, instando al Jefe Departamental y a todos los jefes a que sigan por este camino, traer el reconocimiento de nuestro Intendente Pablo Petreca para la labor desarrollada, también para la justicia, y de más está decir que el trabajo en equipo es lo que da buenos resultados y seguiremos por este camino, que entendemos el camino correcto para darle mayor seguridad al vecino de Junín. Estoy muy satisfecho por lo que es la acción de las cámaras de seguridad que está siendo resaltado, porque en realidad ese era uno de los objetivos que se tenía previsto cuando se estableció ese proyecto de establecer un anillado primario en todos los ingresos de acceso, en todos los lugares de acceso Junín, incluso con cámaras de patente que nos permite identificar hasta en algunos casos automáticamente el dominio. Y bueno, así ha sido posible poder llevar elementos de prueba a esta investigación como a otras que han ocurrido recientemente en la localidad de Ascensión, y otras que están en plena etapa investigativa y que seguramente van a tener buenos resultados en base al esfuerzo que viene llevando a cabo la policía. Una vez más destaco el trabajo de la policía porque sé que requiere y de la justicia también, pero sé que requiere de un esfuerzo extra porque me consta que han viajado varias veces a Junín, a Gran Buenos Aires, a contratar domicilios, después a llevar a cabo diligencia, a hacer identificaciones. Sé que la zona donde tuvieron que actuar es una zona delicada porque he estado trabajando en esa zona, en la zona sur de Gran Buenos Aires, así que bueno, vaya nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado en esta ocasión y seguramente en todo lo que viene. Vamos a seguir por este camino y a tratar de brindar mayor seguridad posible al vecino de Junín.